Hola amigos y amigas hoy vengo a enseñarle a cómo descarar mis pack desde el acortador cutie. Buscamos un vídeo de mis pack. Se van a abrir unos anuncios cuando abran los cierran. Luego rellena el catch. Si te gustó el vídeo regálame un like. Y no te olvides suscribirte.